El dron que fue prohibido para la guerra de Ucrania por China China podría poner en riesgo a miles de soldados ucranianos con una decisión que el mundo cuestiona. Impedir que el ejército utilice el dron más barato del mundo, arma que les ha sido efectiva en la lucha contra la invasión rusa, significaría un revés determinante en la guerra ruso-ucraniana. ¿Por qué los chinos harían algo así? ¿Cómo es que un dron comercial, diseñado para cualquier otra toma de imágenes, que no sea la captura de videos y fotografías con objetivos militares, tiene a todo un país en vilo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, de activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El ataque suicida de los drones Los drones suicidas son armas mortales que al identificar al enemigo, se precipitan sobre él. Son pequeños, portátiles y fáciles de lanzar, pero su verdadera ventaja en la guerra es su indetectabilidad y capacidad de atacar a larga distancia. Estos pequeños kamikazes están diseñados para impactar detrás de las líneas enemigas y autodestruirse en el impacto. A diferencia de los drones militares tradicionales, más grandes, más rápidos y que retornan a la base después de lanzar sus misiles, los drones kamikaze son un arma de un solo propósito, causar daño en un solo golpe. Estos dispositivos son invaluables cuando las tropas necesitan precisión y sigilo, como en los vigentes conflictos en el Medio Oriente, donde están demostrándose un arma altamente efectiva en la lucha contra grupos terroristas. Barractar, el dron turco que hundió un poderoso buque ruso La noche del 13 de abril de 2022, ocurrió un acontecimiento en la costa del Mar Negro. El buque líder de la flota rusa, Mokzba, fue atacado por sorpresa por dos misiles antibuque ucranianos, que lo hundieron mientras ardía en llamas. Sin embargo, se cree que el dron turco Barractar TB2 desempeñó un papel crucial en el ataque. Los drones como el Barractar TB2 son aviones de 6 metros y medio de longitud, y casi el doble de ancho, con sus alas desplegadas como un halcón. Informes sugieren que el Barractar pudo haber sido utilizado como señuelo o incluso haber lanzado el primer ataque, destruyendo la antena de radar del crucero. El Barractar había sido un gran éxito para los ucranianos en los primeros meses de la guerra. Las imágenes tomadas por estos drones turcos fueron tan efectivas que los ucranianos llegaron a enviar dinero a los voluntarios para adquirir tres drones adicionales para el ejército. Esta unidad contribuyó con la destrucción de 73 vehículos en los primeros 36 días del conflicto, pero pronto se descubrió que el Barractar tenía algunos problemas. Era un objetivo fácil para los misiles antiaéreos rusos y su costo y tamaño lo hacían poco práctico. A medida que la guerra avanzó, su tasa diaria de destrucción disminuyó en un 87%. El ejército ucraniano supo entonces que necesitaba una solución innovadora para obtener información vital del campo de batalla, y la respuesta llegó de un lugar inesperado, una tienda de electrónica. Los drones comerciales están cambiando el rumbo de las guerras y ahorrando millones de dólares. Todo comienza y termina en un presupuesto. Una granada de 200 dólares atada a un dron de 3.000 dólares podría destruir un tanque de 3 millones de dólares, y con este principio, los drones comerciales están cambiando el rumbo de las guerras. La estrategia de infligir el mayor daño posible con soluciones de bajo costo conduce a los fabricantes de drones a pensar más allá de lo convencional. El fabricante francés de drones Mavic ha hallado el camino de la producción de drones avanzados como el Orland 10, de origen ruso, un pequeño dron que utiliza un complejo de lanzamiento portátil y una estación de control por solo 120.000 dólares. El Orland 10 es considerado el dron más exitoso del ejército ruso. Tiene artillería guiada por láser, un alcance de hasta 120 kilómetros y un tiempo de vuelo de 10 horas. Su bajo costo se debe en parte a las cámaras digital Sangle Lens Reflex, con espejo y visor óptico, que permiten ver la imagen en tiempo real y en alta resolución. Además de estos drones, se utilizaron otros componentes occidentales que son contrabandeados para construir cientos de unidades. Incluso, el costo disminuye aún más al utilizar una botella como contenedora de combustible. Otro dron, el Lancen 3, también de origen ruso, es uno de los drones más efectivos y más baratos del mercado. Con un alcance de 40 kilómetros y armado con explosivos, este pájaro mecánico y controlado manualmente puede destruir vehículos ucranianos a corta distancia. Según un informe de la empresa Oryx, citado por Forbes, el ejército ruso ha impactado con éxito al menos 70 objetivos ucranianos, con estos drones merodeadores, fallando solo en 20 ataques. Entre los objetivos alcanzados por el Lancen 3 están sistemas de misiles de defensa aérea como el S-300, tanques como el M-109, piezas de artillería como el M-777 e incluso un avión artillero Gursa M-Class. Este dron merodeador es fabricado por la empresa Sala Aero Group, perteneciente al grupo Kalashnikov. Se distingue por su diseño inusual con dos pares de alas en forma de X en la parte delantera y trasera del fuselaje. Pero ninguno de estos drones son los menos costosos del mercado. A la cabeza de la lista de los drones más mortales y baratos del mundo está el kamikaze ruso Heran II, que se ha convertido en una alternativa económica a misiles como el Kalibur. Los misiles Kalibur son una serie de misiles de crucero desarrollados por Rusia. Son conocidos por su capacidad para ser lanzados desde submarinos, buques de superficie y aviones. Mientras que apenas el 40% de los misiles disparados en Ucrania alcanzaron sus objetivos, el Heran II alcanzó la mayoría de los blancos, costando apenas 20.000 dólares, por los 6.5 millones de dólares que cuesta un misil Kalibur. El dron Heran II se basa en el Shadev 136, desarrollado por la compañía industrial de aeronaves de Irán, GESA. Se trata de la versión actualizada de los drones kamikazes iraníes. Estos drones no tripulados fueron oficialmente introducidos en el ejército iraní en 2022, aunque según Newsweek, ya se habían utilizado en la Guerra de Yemen en 2020. iTelly, creador de contenidos informativos, ha analizado las características de ambos drones y ha destacado que el Heran II utiliza un sistema de navegación en GLONASS, ruso, en lugar de GPS. Esta actualización permite que el dron pueda merodear y atacar a sus objetivos cuando los datos del GPS en tiempo real así lo ordenen. Pero podría saturarse cuando es bombardeado con interferencias de radiofrecuencia, lo que provoca que el dron se pierda y se precipite. Estos drones miden 3,56 metros de largo y 2,59 metros de envergadura, con un peso aproximado de 200 kilogramos, a los que, dependiendo de la misión, se les puede agregar entre 5 y 50 kilos de explosivos. Los drones pueden ser liberados desde una compuerta en la parte trasera del dron, donde entre dos y cuatro drones adicionales se dirigen hacia el objetivo. Los drones kamikazes Heran II operan en grupos de entre 5 y 10 unidades, transportados en camiones de carga que sirven como su plataforma de lanzamiento. El dron puede ser utilizado tanto como municiones merodeadoras como kamikaze, lo que aumenta su versatilidad en el campo de batalla. Los satélites de Elon Musk están reforzando las conexiones de las resistencias de Ucrania. Las fuerzas ucranianas se encuentran en una guerra de desgaste con el ejército ruso, y para que los drones vuelen, necesitan de conexiones. La ayuda de Estados Unidos y de la Unión Europea ha permitido que Ucrania continúe resistiendo, pero uno de estos auxilios está siendo todo un hallazgo para el mundo. Se trata de un grupo de satélites del tamaño de una mesa que vuelan a 200 kilómetros sobre Ucrania, brindando internet de alta velocidad durante su vuelo. Cada vez que los artilleros ucranianos alcanzan un objetivo ruso, tienen una persona a la que agradecer, Elon Musk. Al sur de la ciudad de Isyun, en el este de Ucrania, los artilleros utilizan Starlink, un sistema de comunicación por satélite propiedad de Musk, para alcanzar sus objetivos de forma más precisa y eficiente. Cuando los ucranianos planean un contraataque o un bombardeo de artillería, tienen que esperar las órdenes de última hora a través de un receptor satelital Starlink. No se trata solo de comunicaciones militares, pues estos sistemas también sirvieron para que los soldados pudieran comunicarse con sus familias. Por medio de comunicaciones satelitales cifradas se envían estos mensajes, sobre todo cuando la red local de telefonía celular se interrumpe luego de un bombardeo. Gracias al apoyo tecnológico de Starlink, se pudieron frenar los avances de Rusia, que pretende aislar a Ucrania del resto del mundo, tanto con los avances de tanques y drones, como por la guerra de la desinformación. Las redes satélites de Musk y SpaceX demostraron el enorme potencial que poseen para ser utilizados con objetivos militares. Se entregaron miles de estaciones satelitales del tamaño de una mochila en solo días, dispositivos que se mantienen en línea bien escondidos, y que esquivan los ataques de los piratas informáticos rusos. Existen alrededor de unas 11.000 estaciones Starlink, permitiendo mantener las comunicaciones en la lucha diaria, aumentando el poder de resistencias en una guerra de desgaste. El viceprimer ministro ucraniano, Mikhail Ofedrov, declaró lo siguiente a la revista de la Unión Europea, Político. Estamos preparados incluso si no hay luz, ni internet fijo. Con estos generadores de Starlink, podemos volver a conectar cualquier conexión en Ucrania. El dron que está salvando a Ucrania que China quiere prohibir Mientras que el Barractar TB2 se está volviendo demasiado grande, caro y un blanco fácil para los misiles antiaéreos rusos, un dron más pequeño pretende destronarlo. El Mavic ha demostrado su fiabilidad para frenar el avance ruso en Ucrania. Este dron, que se puede comprar en Estados Unidos por unos cuantos dólares en Best Buy, puede realizar tareas complejas como una vigilancia militar. Aunque no poseen un gran poder de disparo, pueden concretar tareas de reconocimiento. Un ejemplo de su efectividad ocurrió cuando las fuerzas rusas intentaron cruzar el río Sibersky Donetsk, el 12 de mayo de 2022, en la región de Donbass. Los soldados ucranianos utilizaron un operador de drones Mavic para ajustar previamente la trayectoria de los proyectiles, y cuando los rusos comenzaron a cruzar, la artillería ucraniana destruyó toda la unidad, incluidos tanques, vehículos blindados ligeros e infantería. Este incidente dejó claro que la información es el arma más valiosa para derrotar al enemigo, especialmente en enfrentamientos a corta distancia. El problema es que el dron Mavic es fabricado por DJI Technology, una empresa de origen chino. DJI Technology Co., empresa líder en el mercado de drones de consumo, se dedica a la fabricación y venta de drones desde el año 2006. Fue fundada por Frank Wang y tiene su sede en Shenzhen, China. DJI se ha convertido en una de las principales impulsoras de la popularización de los drones para uso personal y profesional, ofreciendo una amplia gama de productos para aficionados como drones profesionales, para la industria cinematográfica, la agricultura, la inspección de infraestructuras, la seguridad y otros campos. Se trata de la empresa que hizo el dron más barato y fácil de usar en Ucrania, los drones Mavic fueron lanzados en 2016 y rápidamente se convirtieron en los drones portátiles y plegables, con más aficionados en todo el planeta. Estos drones han sido una herramienta indispensable para capturar imágenes espectaculares desde el aire. A lo largo de los años, los Mavic han evolucionado con nuevos modelos y actualizaciones, ofreciendo una amplia gama de opciones para diferentes necesidades y usos. Algunos de los modelos más populares incluyen el Mavic Pro, el Mavic Air y el Mavic Mini, todos fabricados por DJI Technology Co. Ltd. Los drones Mavic cuentan con una tecnología de vanguardia tanto en fotografía como en videografía aérea. Tienen la capacidad de grabar videos en resolución 4K, gozan de una estabilización de imagen en tres ejes y detectan los obstáculos de forma automática, lo que les permite volar de manera segura y eficiente. Pero ahora, debido a que este producto se está volviendo una poderosa arma de reconocimiento de Ucrania, la compañía DJI de China, detendrá las ventas tanto en Ucrania como en Rusia. El gigante de los drones afirma que la suspensión será temporalmente para que sus productos no se utilicen en combate, siendo la primera gran empresa china que habla sobre el conflicto. Pero algunos funcionarios ucranianos acusan a la empresa de filtrar datos sobre el ejército ucraniano a Rusia, acusaciones que la compañía calificó de falsa. Mientras muchas de las empresas occidentales se retiraron de Rusia en señal de protesta, la gran mayoría de las empresas chinas se quedaron, incluidas DJI Technology. Incluso se había filtrado información de que los drones Mavic estaban siendo utilizados por los rusos, pero la empresa respondió que no podía controlar y monitorear cómo sus productos son utilizados. Mientras tanto, Drone Analyst, empresa de investigación y consultoría con sede en California, calculó que DJI Technology tuvo unos ingresos extra por ventas de hardware de casi 2.9 mil millones de dólares en el año 2020. El uso de drones en Ucrania tiene un impacto significativo, aumentando la capacidad del país para proteger sus fronteras, monitorear actividades militares hostiles y llevar a cabo misiones de rescate en áreas de difícil acceso. Los drones comerciales entregan valiosa información en tiempo real a las fuerzas militares y de seguridad, lo que les permite tomar decisiones informadas y estratégicas en el campo de batalla. Los drones comerciales también se utilizan para inspeccionar carreteras y puentes dañados, identificar áreas que necesiten reparación o mantenimiento, y ayudar en operaciones de búsqueda y rescate. El Drone Mavic, con sus sofisticadas cámaras y bajo precio, es capaz de realizar estas tareas, pero la prohibición de China no hace más que demostrar lo peligroso que puede volverse para Rusia. Esperamos que este video te haya sido útil, si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.